Estoy muy nerviosa, digan que no Estar de ir las aguas, las aguas tocan mi alma Estar de ir sumerjo, sumerjo en mi cada recuerdo Y cuando te vayas, cuando lo que hay se vuelva a ir Se quedará conmigo todo lo que sentí Es tarde y te veo, te veo y vuelvo a vivir Es tarde y da miedo pensar que te pierdo Y qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer si fuera así Cómo olvidar cuando te vi, cuando un sueño te acercó hasta a mí Y cómo vivir después Cómo vivir después de esta historia que escribimos Imaginé mil formas, busqué entre mi memoria Y no encontré el camino, nunca hubo nada parecido Y cuando te vayas, cuando lo que hay se vuelva a ir Se quedará conmigo todo lo que sentí Cómo olvidar cuando te vayas, cuando un sueño te acercó hasta a mí Y cómo vivir después de esta historia que escribimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!